¿Qué es la temporada de la temporada? Como te comenté, dejamos de hacer cosas, nos pusimos abajo en el marcador y es cuando ellos empiezan a hacer sus movimientos más fácil defensivamente. En box nos causó un poco de impacto controlar a su gran línea y bueno de ahí obviamente ya en situaciones desesperadas viene fallar el pase, la pantalla, el recto, la lectura, etc. Pero fue por situación de juego. Sí, así es, veníamos con siete por inasistencias, por distintas situaciones, tomamos la decisión de quedarnos con esa gente y tuvimos dos bajas, entonces eso también mermó un poquito. Bueno, necesitamos trabajar más, necesitamos facilitar más las cosas, pero bueno. Sí, pues simplemente como bien lo dices, mentalmente hablando, corrigiendo los errores, enseñándoles en el video todo lo malo que hicimos y practicándolo diariamente para que salgan con más confianza y seguridad.